jugada tras jugada esto es el top 10 de la nave verde y abriendo la tanda del top 10 tenemos a quien no se cansa de romper récords Manny Rodríguez ahora empatando a Gabriel Hugo en el cuarto lugar de todos los tiempos de home runs en la historia de la franquicia poniendo la ventaja para los zaraperos en el segundo de la serie contra Tijuana Novena posición tenemos a Fernando Flores pegando este doblete y vaciando la casa de zaraperos así acercándolos en el marcador contra Diablos en el tercer encuentro de la serie Y topo serrano con dirección hacia el jardín central Enredándose con este palo de vuelta entera y mostrando el poder de las canillas para acercar a los zaraperos en el segundo juego de la serie contra Diablos Y el topo lo hace de nuevo enredándose con este palo de vuelta entera y mostrando el poder de las canillas para empatar el primer encuentro de la serie contra Diablos El Charlie Rodríguez se viste de héroe por todo el jardín central enredándose con la pelota y mostrando el poder de las canillas para desempatar y posteriormente darle la ventaja a los zaraperos en extraindings en el primero de la serie contra Toros Y el Manny Rodríguez a bote pronto y sin asistencia concreta este doble play para mantener la ventaja de los zaraperos en el primer encuentro de la serie contra Tijuana En cuarta posición tenemos a Charlie Rodríguez poniendo fuera de circulación a Emanuel Ávila y diciéndole que no para evitar el robo en el primer encuentro de la serie contra Diablos En tercera estación tenemos a Henry Urrutia en dirección por todo el jardín central conectando este Grand Slam para poner rápidamente en ventaja a los zaraperos en el primer encuentro de la serie contra Tijuana Segundo lugar tenemos a Luis Santos quien atrapa este roletazo a mano limpia y muestra los reflejos así para sacar del 1 al 3 y evitar el imparable en el primero de la serie contra Tijuana Y la corona es una vez más para el Superman Juan Pérez Volando por todo el jardín central y capturando la esférica con este corto elevado en el segundo de la serie contra Tijuana Jugada tras jugada esto fue el Top 10 de la Nave Verde